¿Qué tal Manuel? Muy buenos días. Así es, un nuevo accidente de tránsito se registra esta vez en la Panamericana Sur en sentido de norte a sur a la altura del derbi. Nosotros nos encontramos en San Borja y es que aproximadamente 4 de la mañana es que una furgoneta ha chocado contra la verma central y se ha volcado, justamente en la subida de la avenida El Derbi que va a conectar precisamente la Panamericana con el distrito de Surco. Lo que sabemos hasta el momento es que este vehículo aparentemente se dirigía desde Santanita hacia Villa El Salvador. Era una furgoneta que cargaba vegetales, cargaba productos, alimentos y que aparentemente el chofer se habría quedado dormido. Una furgoneta a color blanca que choca contra la verma central y lamentablemente el chofer quedó herido. Sin embargo, sus heridas no han sido de gravedad y él ha sido dirigido a una clínica local. Todo esto frente al hipódromo de Monterrico, justamente como indicábamos en el Derbi, en el puente El Derbi en sentido de norte a sur. Por ello es que se ha tenido que cerrar incluso dos carriles de la Panamericana Sur para poder primero retirar el vehículo y luego hacer las limpiezas de la vía. En estos momentos ya se ha habilitado uno de los carriles. Sin embargo, todavía Rutas de Lima tiene cerrado un carril de la Panamericana Sur y por supuesto uno de los carriles de la subida del puente El Derbi que conecta San Borja con sur. Ya la furgoneta ha sido llevada a la comisaría más cercana para realizar las investigaciones de este accidente. Asimismo, en estos momentos, Rutas de Lima todavía se encuentra limpiando la vía, parte de los restos del vehículo, las lunas que han quedado totalmente rotas y regadas en la vía. Y asimismo también plantas. Hay hierbas que también han quedado regadas en la carretera, producto de este fuerte impacto. Volvemos a repetir, es que una furgoneta color blanca que lamentablemente ha chocado contra la arma central y producto de ello el vehículo se ha volcado. Así que atención a todos nuestros amigos conductores, amigos del volante que a esta hora de la mañana van a transitar por la Panamericana Sur en sentido de norte a sur, altura del puente El Derbi. Porque hay tránsito bastante lento debido justamente a que están cerrados dos carriles, uno de la Panamericana Sur y uno del puente El Derbi para que lo tengan en cuenta. Ya en estos momentos se están realizando los trabajos justamente para poder liberar la vía, Manuel. Claro, no creo que demore mucho esto, ¿no? Porque ya lo más pesado han resuelto, porque ya no está el vehículo siniestrado o accidentado ahí. Están limpiando la zona. Yo calculo que eso no debe ser más de media hora, me parece, Vanessa, ¿no? Sí, Manuel. Efectivamente, hace unos cinco minutos han podido ya enganchar el vehículo. Luego de haberlo volteado, porque se encontraba volcado, ya la grúa ha podido retirarlo. Solamente están terminando la limpieza de la vía, como te repetía, ya será un par minutos, quince minutos probablemente, pero igual para que nuestros conductores lo tengan en cuenta, Manuel. Listo, gracias. Vanessa Rubio, en vivo, Panamericana Sur. Altura del Derbi, complicada la zona en este momento, vía norte a sur. Pero no creo que sea mucho tiempo, así que un rato más si usted va a pasar por ahí, por lo menos esa dificultad no va a tener.